Te atienden como que te conocieran de toda la vida, como si fueras familia. Y allá es como si fuera un palacio, como si fuera un reino, en que todo el mundo sabe que el rey, los reyes son los niños. Le decía a mi mamá en la casa, me siento como si volviera a comenzar de nuevo y conociendo cosas que yo no sabía que yo podía hacer. Tuve una mejor calidad de vida, no tengo palabras, no creo que no exista la palabra para agradecerle a Schoenner todo lo que ha hecho por mí. Siendo una niña me pregunté, ¿cómo podré seguir adelante teniendo una discapacidad? Una situación que muchos catalogarían de catastrófica. Si hay algo que tengo claro, es que todo tiene una razón de ser. Tengo astriágenes imperfectas y mi historia empezó como la de muchos niños con discapacidad, llena de incertidumbre. La condición que tenía yo al nacer era que tenía agenesia de dedos en las manos, agenesia de dedos en los pies. Entre una pierna y otra, mi pierna izquierda era más corta que la pierna derecha. Al mes de nacido le da una meningococcemia. Para poder salvarle la vida a Eduardo, nosotros tuvimos que tomar la opción de amputarle sus manitas y sus piernitas para que la encangrenación no siguiera su curso. A medida que iban pasando los días, sus manitas y sus piernitas iban cogiendo un color púrpura. Nació Johanna en el 2005, nació pie equinóvaro bilateral sacro. No se podía mantener los pies rectos hacia abajo, se le venían para arribita. Sara sufre del síndrome de Rendanlos. Esto es, ella tiene hiperelasticidad articular. Este síndrome se manifiesta en muchas partes del cuerpo, en el corazón, en sus venas, en su piel. Sobre todo, pues en su sistema esquelético y muscular. Por eso ella no tiene atonía, por eso todos sus cuerpos tienen mucha flacidez. En el momento que Lady nace, fue impactante ver de que mi hija venía con una discapacidad. Desde ese momento supe que tiene una misión. Chris tiene un síndrome que se llama el síndrome de Von Reichenhausen, mejor conocido como fibromatosis. El otro factor bien importante por el cual estamos aquí con la fundación, es por la escoliosis severa. Que en el caso de Chris es demasiado severa. Mi espalda tiene 60 grados de curvatura. Mi espalda me dolía, crecía pero muy poco. En el momento de prácticamente la cesárea, resulta que venía con ventricomegalia y espina bífida, mielomeningocele. Tenía una herida muy, como especie de una herida abierta. El papá de la niña me dice que se la habían llevado a operarla, no habían pasado ni seis horas. Y yo le dije, ¿por qué? Porque yo me imaginé que esa herida nada más había que coserla. Y no, hay que operarla. Y esto yo creo que no va a resistir la operación. Si hay algo que tengo claro, es que todo tiene una razón de ser. Un día mi mamá y yo nos encontramos con un ángel que nos dio la mano y nos llevó con un grupo de personas que para nosotros son excepcionales. Ellos son Abusad Schreiners. The Schreiners started to help the kids back in the late 1800s, beginning of the 1900s. They wanted a purpose and they decided on, at that time there was a lot of polio in the United States. And so they wanted to help the kids with polio. Abusad started back in the 1800s when the canal was being built. And the Schreiners from the United States came to Panama to help build the canal. La filosofía del Schrein como tal, pues está dirigida a la atención y solamente dirigida, ese es el único propósito de la organización, la atención médica de niños con quemaduras severas, con todo tipo de problemas ortopédicos, labio leporino, paladar hendido, escoliosis, en fin. También, mayormente, esos son el rango de las atenciones que se ofrecen gratuitamente. Actualmente, nuestro centro Schreiners aquí en Panamá atiende solamente un grupo de 500 niños. Eso quiere decir que son 500 niños que están bajo algún seguimiento médico. De ese grupo, anualmente estamos llevando a los hospitales más o menos 130 niños. Cuando tenía dos años y medio de edad, estos ángeles, sin pedirnos nada a cambio, me llevaron junto a mi mamá a Schreiners Hospital for Children en Shreveport, Louisiana. Aunque el mamá ha atendido más de 20 veces, hay algo que recuerdo muy bien. No he estado en un hospital, era y sigue siendo un hogar. Este año, vamos a traer más de 130 niños de Panamá, aquí a Shreveport. Es no los números, cada niño que viene aquí es tratado como un individuo. Ellos become part de nuestra familia aquí. Some de los niños que nos vienen con curvas de 120 grados. Ellos vienen aquí, se les sirve que necesitan, se les sirve que necesitan, se les sirve que necesitan de la care que necesitan de nuestra staffa. Panamá, Schreiners son tan organizados y tan friendly. They just take care of us, and they make us feel like family when we're there. We evaluate them, see what their deficits are, what their needs are, and then go from there. So we work with them to improve their function. There are kids who need equipment so they can, let's say, walk better or function better in life. In the Motion Analysis Center, we use the technology in here to provide the physician's information so that they can make the best decisions. We have infrared cameras, and those will actually see the children as they are wearing reflective markers. It's the same technology they use in the movie industry and also in the video game industry. We explain surgeries to the children. We help them cope with things that are scary or painful. Some of my most favorite memories are with the Panamanian children. I started going to the Panama Outreach, and it was very insightful seeing your hospital system, having a different interaction with families, you know, because they're so proud of their country and sharing that. Algo que me impacta de China's Hospital for Children es la determinación de sus doctores, enfermeras y personal de apoyo. Previo a una de mis cirugías, un doctor le dijo a mi mamá, Anita va a caminar. Ella estaba algo escéptica porque anteriormente me habían diagnosticado lo contrario. El doctor mantuvo su promesa y saben, hoy puedo caminar. Las operaciones cambiaron mucho mi vida. A mi mamá le devolvieron un niño completamente diferente al que se fue. Hoy día vivo de la ontología, y eso es gracias a Shriners, que pudieron arreglar estas manos y pudieron poner esa semilla para que yo fuera el conductor de mi propia vida. Le hicieron una reconstrucción completa de la rodilla, le pusieron tres tendones porque no los tenían ambos pies. Cuando Joana vino a Estados Unidos, que no había nada que aguantar a Joana, le puso pilitas duras a hacer. El resultado de esta cirugía para nosotros ha sido de verdad que algo milagroso. Pasar de ver a una niña triste, ensimismada, viéndose limitada, a poder ver la risa de Sara, a poder compartir con sus hermanos como no lo había podido hacer. El otro nos dice, nos lo vamos a llevar. Para mí fue algo tan grande porque hay muchas tantas cosas que no salía nada. Estados Unidos han hecho varias operaciones de seguimiento y eso ha sido maravilloso. O sea, el cambio en la vida de mi hijo ha sido fantástico. Ella evolucionó muy bien, más de lo que todos esperábamos. Yo nunca perdí la fe, pero no esperaba tanta sorpresa de parte de ella, que se moviera. Ella desde el momento que entró, ella dijo, soy feliz, no me quiero ir, quiero estar aquí. Cuando ella regresa, me llama, en el momento, mamá, tengo mi manita, mi corazón explotaba, pero de alegría. Cada miembro de Shriners me ha tratado con un cariño inigualable. Gracias a ellos, a su honestidad y compromiso, me siento bien y viva, con ganas de llegar más lejos de lo que nunca imaginé. Cuando llegué a trabajar aquí en el año 2002, muy early on, tuve la oportunidad de encontrar a algunos de los Shriners de Panamá. Y tuve que ver la compasión y el compromiso que tienen. Hay gente como los Shriners que están dispuestos a ayudar a otros desinteresadamente. A nosotros no se nos ha pedido absolutamente nada. Por ahí yo tengo que ser enfático en eso. Lo único que se nos ha pedido es que ustedes estén dispuestos a recibir. Ellos ven en cada niño una oportunidad de vida para ayudarlos a desaglorarse como ser humano. Soy el vivo ejemplo de lo que ellos hacen diariamente. Yo Ana acababa de cumplir cuatro años. Ellos me dieron una esperanza. Porque todo el mundo me decía que mi hija no iba a caminar. No esperábamos eso de Angélica. Esperábamos más tiempo. O sea, era una reacción que, de tres meses a tres días, era algo que no podía pasar. No podía creer que ella estaba caminando. Si estuviera sostenida esa andadera, fue grande para mí. Y verle la sonrisa, esa alegría. Y me decía, mamá, estoy caminando, estoy caminando. Todos lloraron hasta ahí. Cuando vinieron los médicos en febrero a evaluarnos, yo dije que quería una prótesis de hacer pechada. Cuando Craig me entregó la prótesis, de una vez me la transformé y la puse y pude aunque sea hacer una. Todo el equipo que estaba ahí la agarró, la abrazó y le dice, Sara, tranquila. Mira, si nosotros tenemos que poner la mano en el fuego por alguien, es por el doctor Fox. Y quédate tranquila y ten la certeza de que esta cirugía va a ser la última, de que vas a salir bien. Junto a ellos aprendí que la sencillez y la humildad te fortalecen. No hay acto más humano que cambiarle la vida a un niño y devolverle la confianza a sus familiares. Mi vida ha cambiado sentimental y físicamente. Yo le dije a mi mamá que cuando tenía 18 años, quería ir a Estados Unidos, a un hospital de Los Ángeles, para ser voluntaria por, no sé, un mes, un año. Los admiro porque hacen su trabajo, todo lo que hacen diario, sin que así ya comieron, su familia, pasan sueños. Se arriesgan por la vida de otros. Hoy mi mamá me ve caminar, alcanzando mis sueños, y me consta que se siente orgullosa. Ese sentir se lo debemos mucho a estos héroes de gran corazón y fincapo. Para cada uno de nosotros que hemos tenido la oportunidad de ayudar a nuestros pacientes, sobrinos, le decimos todo, es enorme la satisfacción que uno recibe. Todos estos niños y sus familias han sido ayudados, independientemente de su habilidad de pagar. Muchos de estos niños no habrían podido recibir sus servicios, si no hubiera sido para los héroes. La ayuda de muchas personas, organizaciones y empresas, durante todos estos años, han permitido que miles de niños y yo tengamos una vida feliz y productiva. La palabra gracias no alcanza. Quizás si es una palabra más grande que gracias, si se pudiese inventar, la diría. Aquí estoy, no solamente siendo odontólogo, sino también ayudando a todo el que puedo, ayudándolo a crecer. Los Shiner me ayudaron a caminar, me ayudaron demasiado. Cuando sea grande quiero ser terapeuta para ayudar a los niños. Me tocó ver mucho del área indígena naciendo niños como mi hija y verlos morir, porque ellas no tienen esa condición económica de poder lograr hasta donde yo llegué. Abrió un grupo de padres de familia con niños de espina bífida para evitar que siga falleciendo, porque fallecen bastante niños en esta condición, cuando ellos pueden seguir viviendo. Y claro, con la ayuda de personas como los Shiner, que logren que ellos caminen. ¿Cuándo yo iba a recoger el dinero necesario para comprarle una sola prótesis de las cinco que tuvo mi hija? Nunca. Lo que nosotros ganamos es para lo necesario. Entonces, ¿cómo recogía yo ese dinero y me ponía a cotizarlas? Yo decía, Dios mío, no voy a poder. Pero sí pude, pero pude gracias a Shiner. Ellos son lo máximo. Mi hijo es un testimonio. Él da charlas a veces. Le dice el valor de la vida, el valor de lo que es que ellos estén bien, no tengan problemas. También darle gracias a los Shiner por darme cada dos años una oportunidad para tener nuevas prótesis y poder caminar. Tú también puedes dar todo con amor a miles de niños, apoyando la labor fraternal que viene realizando Abu Sa'at Shiner. Gracias por querer darlo todo con amor. 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 Con amor Con amor Con amor Con amor Con amor Con amor Amor Amor